Más de 43.000 jóvenes y adultos continuarán los estudios de tercer ciclo o bachillerato general durante 2019, gracias al programa de modalidades flexibles que impulsa el Ministerio de Educación. La directora nacional de Educación de Jóvenes y Adultos, Angélica Paniagua, visitó uno de los centros educativos que funciona como sede del programa para verificar el arranque del año escolar. La funcionaria explicó las expectativas del MINED para 2019. Este año tenemos la meta de atender a más de 43.000 estudiantes a nivel nacional en 450 sedes con el apoyo de más de 2.950 maestros que están distribuidos a nivel nacional. Así que esta es una de las ofertas que tenemos para esta población. Entre 2009 y 2018, el programa de modalidades flexibles ha servido para que más de 490.000 jóvenes y adultos pudieran continuar su formación académica de tercer ciclo y bachillerato. Gracias. Gracias.